Es Colt Rekord, el jugo del sex Flam Tengan gatita para que pegue Con el Batty Bumbo, con el Batty Bumbo de Flambe Te sueltas y yo también me soltare De vuelta, con el Batty Bumbo de Flambe Tengan gatita para que pegue Con el Batty Bumbo, con el Batty Bumbo de Flambe Te sueltas y yo también me soltare De vuelta, con el Batty Bumbo de Flambe Te sueltas y yo también me soltare De vuelta, con el Batty Bumbo de Flambe Te sueltas y yo también me soltare Te sueltas y yo también me soltare De vuelta, con el Batty Bumbo de Flambe Te sueltas y yo también me soltare De vuelta, con el Batty Bumbo de Flambe Te sueltas y yo también me soltare De vuelta, con el Batty Bumbo de Flambe Mueve su cuerpo cada vez que oye el batibumbo, y si la metas en la cama como mueve el bumbo, se pone siempre ya hace el simbibatibumbo, como lo baila, como le gusta el sobedeo, como se siente el ladito o el valleteo, como se siente, como se activa cuando le pasa el reo, ve el pellaqueo, batibumbo pellaqueo. Ven con la tita para que pegue, con el batibumbo, con el batibumbo y ve plan B, te suelta y yo también me saltaré, te suelta, con el batibati te daré, déjame la tita para que pegue, con el batibumbo, con el batibumbo y ve plan B, te suelta y yo también me saltaré, te suelta, con el batibati te daré.